El accidente vial involucró un vehículo taxi con placas de alquiler 912 BBZ de la marca Toyota y una unidad de policía nacional civil. Identificada SNM 068 en la 6ª calle y 10ª avenida, afortunadamente el percance dejó solo pérdidas materiales. El accidente llegó a un arreglo sin involucrar autoridades competentes. 4 News